Bien, como nos decía el enunciado, había una rata, decía B pero es C, en la columna C tenemos aquí los precios. Entonces hemos de aplicarle en la columna D, donde nos dicen, hemos de poner cuál es el valor del IVA que se aplica a cada uno de esos precios. Bien, lo primero es poner un rótulo, podemos poner por ejemplo, sí, IVA, está bien, y después tenemos que hacer aquí una fórmula en la cual saquemos cuál es el 16% del precio suyo. 16% de 2300 lo queremos escribir aquí. Lógicamente aquí estamos hablando de utilizar una expresión, introducir una fórmula. Para introducir una fórmula, igual, para aplicar un porcentaje sobre una cantidad, la operación es multiplicar. Entonces, igual a 16% asterisco de multiplicar, 2300, intro. Bien, vemos aquí que hemos calculado 368 euros, es el valor del IVA que le corresponde al precio de 2300. Si repasamos la fórmula, vemos aquí que nos, efectivamente, hemos utilizado referencias a otras celdas. 16% de 2300. Esta celda, B7, por esta celda, C6. Bien, efectivamente, podríamos comprobar que este es un valor correcto de este valor. Bien, nos dice el problema que hemos de hacer eso para todos los cuadros. ¿De acuerdo? Para todos los cuadros, lo que significa es que tenemos que esta fórmula, la misma o parecida, no sabemos muy bien todavía, utilizarla para calcular el IVA de los otros precios. Bien, nos dice el enunciado de que hemos de poner aquí, en la celda D2, tenemos que poner el valor correcto de la fórmula para que, expandido este patrón, copiada esa fórmula al resto de celdas, nos dé el valor correspondiente a cada una de ellas. Vemos que, efectivamente, así nos sale. ¿Nos sale por qué? Si repasamos por qué nos sale bien, vemos que si esta fórmula hemos hecho bien, ¿por qué esta no está bien? Pues porque las referencias que hemos utilizado son referencias relativas. Con lo cual aquí hemos calculado el 16% de la primera cantidad, referencia de esta celda multiplicada por esta, pero al copiar hacia abajo, en el sentido que en este le aumentan los números, al copiar hacia abajo la fórmula, todas las referencias en su valor numérico aumentan también en una unidad en cada celdilla. ¿De acuerdo? Vemos que aquí teníamos B7 por C2, se nos ha convertido en B8 por C3, B9 por C4, B10 por C5, etcétera, lo que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque una de estas dos referencias que tenemos aquí, B7 por C2, una de ellas, la B7, queremos que se quede fijo. Queremos, para todos estos valores, calcular siempre el valor del IVA, el valor del 16%. Por ello, tenemos que estas referencias, que son relativas por defecto en el Excel, tenemos que considerarlas no relativas. ¿Qué quiere decir no relativas? Pues tenemos que ver exactamente qué tenemos que modificar aquí. Bien, primero, ¿sobre cuál tenemos que hacer una referencia absoluta o mixta? Hay una de ellas, la C2, que hace referencia a la celdilla de izquierda, que en cada una de las celdas, solución, tenemos que hacer referencia también a la de la izquierda, con lo cual es una referencia relativa clara. La C2 está bien. La B7, la B7 es el índice, precisamente. Al bajar referencias, se me bajará la referencia hacia abajo. No queremos esto. Queremos siempre hacer referencia al 16%. Si nosotros copiamos la fórmula hacia abajo, hacia abajo nos cambian los números. Luego, en esta fórmula, nosotros tenemos que fijar el número, fijar el índice 7. ¿Cómo se fija? Se fija introduciéndole justo delante del 7 un signo dólar. Con ello nos resulta una referencia mixta, en este caso, porque es B dólar 7, por C2. Bien, esta será la fórmula correcta, que copiada hacia abajo, nos va a dar el resultado correcto, como vemos, comprobando cada una de ellas, nos podemos ir al final, comprobar la última, que está haciendo referencia siempre al 16% de la cantidad que tenemos a la izquierda. Gracias.